Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y una nueva review. El día de hoy tengo en mis manos al iPhone 13 Pro. Te voy a contar si es que vale la pena cambiarse de un iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max a esta nueva generación. Después, ¿para qué tipo de usuario es este teléfono? Y finalmente, mi experiencia con él en cada apartado. Diseño, autonomía, pantalla, audio. Llevándole un poco más a la experiencia de usuario que he tenido con él. No tanto a las especificaciones técnicas que seguramente lo conoces a detalle. Pero, primeramente, vamos. ¿Para quién es este teléfono? Pues, si eres este tipo de usuario que juega bastante en el teléfono, ¿valdría la pena? ¿Por qué? Pues, en la anterior generación se calentaba bastante el teléfono. Incluso en el 12 Pro Max se calentaba. Y era una de mis principales quejas. Decía, como este teléfono tan caro se calienta bastante al jugar algunos títulos a 60 fotogramas. Como puede ser PUC Mobile o el PUC New Estate. Y no lo tomo tanto en cuenta porque es un juego nuevo. Le falta optimización. Pero, también, renderizando video en 4K a 60 fotogramas. La anterior generación sí se calentaba más que este. Y en esta generación me he dado cuenta que el procesador ha mejorado bastante en cuanto al control de temperatura. No se calienta al jugar. Cosa que, en juegos con la misma configuración de gráficos, en la anterior generación sí se calentaba bastante. Ahora, si eres el tipo de usuario que solamente usa aplicaciones básicas, redes sociales, llamar y recibir llamadas, por ahí, uno que otro juego casual, te aseguro que ni siquiera vas a notar la diferencia entre el 13 Pro y el 12 Pro. Solamente, tal vez notes un poco más de fluidez aquí por la pantalla a 120 Hz que tenemos el ProMotion. Mientras que en la anterior generación teníamos 60 Hz, aquí todo se siente un poco más fluido ya que la pantalla va alternando entre 120 a 10 Hz dependiendo la actividad en la que estamos haciendo. Y sí, se nota un teléfono más fluido. Pero, principalmente, por el control de temperatura sería un motivo de peso como para pensar en cambiarte esta nueva generación. Otra cosa también, el modo cine, ya que no vamos a poder hacer video retrato ni con la cámara frontal, ni con la cámara posterior, ni con actualizaciones en la generación del iPhone 12 Pro. Mientras que aquí sí, lo tenemos por primera vez, aunque se queda limitado a 1080 a 30 fotogramas, pero tenemos esa opción. Y también hay unos modos en la cámara que no tenemos en la anterior generación, que van desde un modo frío, modo cálido, modo contraste y también tenemos el modo estándar. Y son unos looks que le va dando la fotografía y todo esto lo hace en tiempo real. Está bastante bien esta opción, he visto algunas mejoras también en la cámara que iremos entrando más a detalle a medida que avancemos con el video. Pero solamente en esas cosas, si valoras, sería una buena opción cambiarte. Porque también, si es verdad, tenemos una buena autonomía aquí, contraparte al iPhone 12 Pro. El 12 Pro Max tiene una autonomía casi similar a esta, pero estamos hablando del modelo Max. Porque aquí, tanto el procesador como la tecnología ProMotion, hace que la batería te dure mucho más. En la media se puede sacar unas 7 horas y media de pantalla activa con ese teléfono. Ahora sí, creo que quedaron lejos esos memes de que a los iPhone no le dura la batería. Tenemos una muy buena autonomía en este caso. Entonces, si te interesa jugar en el teléfono o trabajar así bastante renderizando video y no quieres que el teléfono se caliente, sería un buen cambio. Si quieres el modo cine, también. Y ahora vamos a mi experiencia con este teléfono. Primeramente, hablando del diseño. Pues es un teléfono bastante bonito a primera vista. El cuerpo está construido en metal. La tapa posterior en cristal. Tiene un acabado mate. Se siente bastante bien. Y el color que tengo, el azul siempre me parece que es. Está bastante bonito. También la pantalla hace un muy buen aprovechamiento del frontal. Tenemos una pantalla con un formato totalmente flat. Es algo que me agrada. También el notch se ha visto reducido. Pero aún así, sigue siendo un notch bastante grande para el estándar actual. En cuanto a la sensación en manos, se siente un teléfono bastante premium. Aunque agarrándolo de esta forma, sin ninguna funda, puede ser algo cortante los bordes. No es un teléfono como que tiene un muy buen agarre o es como que muy cómodo a la mano. Es verdad que da la sensación de estar delante de un teléfono muy premium. Pero los filos sí me hacen algo cortantes. Ya con una funda, problema arreglado. También el módulo de cámaras sobresale bastante. Y por lo demás, es un teléfono bastante bonito y muy bien construido. Si hablamos de la biometría, tenemos únicamente el Face ID. Y funciona excelente en cualquier situación de luz. Es un mecanismo que cuando estoy sin la mascarilla, prefiero este mecanismo a un lector de huellas. Es bastante rápido y muy cómodo de usar. Pero ahora, cuando salimos a la calle, tengo la mascarilla. Si es un lío o también a veces cuando voy al gimnasio y tengo la mascarilla puesta, a cada rato de estar ingresando el código de 6 o 4 dígitos. Eso es algo molesto. Y bueno, hay algunas opciones como que si tienes un Apple Watch lo puedes desbloquear. Pero bueno, un Apple Watch acá está carísimo. Y no sería una opción que solamente por usar ese mecanismo de seguridad me compraría un Apple Watch. Que eso está sobre los 400 dólares. Pero solamente en estas situaciones es algo molesto. Por lo que quizás en esta generación podríamos haberle pedido un Touch ID. Es decir, un lector de huellas ubicado en pantalla. O también quizás, si tanto en temas de seguridad, bien pudieron incluir un lector de huellas en un lateral. Un lector de huellas capacitivo. Y también tener la opción del Face ID. Sería algo que hubiésemos pedido para esta generación que nos toca andar todo el día con mascarilla. Pero bueno, esperemos que para la próxima generación ya tengamos el Face ID. Pero también tengamos la opción de poder desbloquear el teléfono mediante un lector de huellas. Ahora en cuanto a la autonomía. Como les conté, tenemos una muy buena autonomía. En la media se puede sacar entre 6 a 7 horas y media de pantalla activa dependiendo la actividad que estés haciendo. Si estás jugando en el teléfono, renderizando videos, unas 6 horas de pantalla activa. Con un uso puntual, Wi-Fi, uso de redes sociales. Tomar una que otra fotografía por ahí. Si vas a poder sacar más de 7 horas de pantalla activa. Por lo que en cuanto a autonomía está bastante bien. Y no creo que para ningún tipo de usuario le quede faltando. Ahora si hablamos del software. Aquí ya sabes las cosas que tiene iOS 15. Pero lo que yo te voy a contar es cuál ha sido mi paso de usar Android. Como sabrán estaba con Google Pixel 6 Pro. Y he venido usando Android siempre a pasarme al ecosistema de iOS. Así brevemente porque haré un video explicándolo un poco más. Las cosas que me han gustado de iOS es de que todo funcione como debería. Todo está muy bien integrado. A diferencia de la experiencia que tuve con el Pixel. Que le faltaba un poco de optimización. Algunas aplicaciones no funcionaban de todo bien. Aquí todo funciona perfecto. Y además también algo que me ha gustado es la velocidad con la que los juegos se abren. Si bien en el Pixel tenías experiencia eléctrica de abrir aplicaciones. Que no requieren tanto de la GPU. Aquí la velocidad con la que todo se abre. También que no perdemos calidad al utilizar la cámara en aplicaciones de terceros. Por ejemplo para mandar una foto directamente desde la aplicación de WhatsApp o Messenger. No pierde casi calidad. Y también para subir historias a Instagram o videos a TikTok. Es una de las cosas que me ha gustado. Pero otra cosa que no me ha gustado es como les dije. Renderizo bastante video desde el teléfono. A veces de 4K a 60 fotogramas. Y se demora bastante. En Android simplemente puedo hacer un swipe. Y la aplicación sigue funcionando en segundo plano. El video se sigue renderizando en segundo plano. Pero aquí no puedo pasar a otra aplicación o bloquear la pantalla. Porque enseguida deja de funcionar. Esa es una de las cosas que no me gusta. Porque en iOS al momento que pasamos a la aplicación a segundo plano. Esa se duerme. Entonces deja de hacer el proceso que estaba haciendo automáticamente. Entonces por lo que a veces tengo que tengo puesto que se bloquea un minuto. Tengo que estar a veces toca y toca. O no puedo hacer otra actividad. Esperando ahí a que el video termine de renderizar. Es una de las cosas que no me ha gustado tanto en iOS. Pero con lo demás estoy bastante satisfecho. Con lo que pasamos al siguiente punto. Que sería el tema del rendimiento. En la mayoría de reviews habrán escuchado hablar. De que no notan diferencia entre el 13 y el 12. E incluso en el 11. Ya que todas las aplicaciones en los iPhone. De las tres últimas generaciones. Funcionan igual de bien. Pues es verdad. Las aplicaciones se mueven con total fluidez. Pero en donde si noto que el 13 está por encima. Y si vale la pena el cambio. Es si juegas en el teléfono. El 13 Pro. Jugando por ejemplo a PugMobile a 60 fotogramas. Con todos los gráficos al máximo. Se calienta mucho menos que lo que se me calentaba el 12 Pro. Ahora quizás puedes decir. No. Tal vez tu iPhone podría estar con la batería mal. En mal estado. Por eso se puede calentar más. Pues el último iPhone 12 Pro. Tuve dos unidades. Con la batería al 100%. Eran unidades nuevas. Y para mi uso. El teléfono se calentaba bastante. Y si me siguen en Instagram. Era una de las principales cosas. Que me quejaba. Diciendo como un teléfono tan caro. Se puede calentar tanto. Y me daba miedo. Porque a mayor temperatura. Las baterías se van a dañar. Y después iba a ser un poco difícil la reventa. Porque si la batería se daña. El iPhone avisa con la condición de la batería. Entonces. También a uno le da pena. Que se daña la batería. La condición baja. Es como que. Ya baja 99. Dios me duele. Ya 90. Entonces. Ese tipo de cosas. Por lo que me daba miedo. De usarle al iPhone. En algunos juegos. Con la máxima configuración de gráficos. Pero. Eso cambió con este iPhone 13. La nueva generación. Porque se me calienta menos. Incluso renderizando el video. A 4K. A 60 fotogramas. Videos de 10 minutos. El teléfono. Tranquilamente. O sea. Se calienta mucho menos. Entonces. Esa es una de las cosas. Que me ha gustado. Ponga el juego que ponga. Con la capacidad gráfica que ponga. El teléfono puede con ello. Y en cuanto a rendimiento. No tengo ninguna queja. Y he tenido una excelente experiencia. Si lo quieres para jugar. Ya que ahora también. Si tenemos una tasa de refresco. A 120 Hz. Y en algunos juegos. Es compatible con ella. O si lo quieres para trabajar. Este teléfono. No te va a decepcionar. Tenemos al A15. Construido. En una arquitectura. De 5 nanómetros. Y tanto para la versión. Del 13 Pro. Y el 13 Pro Max. Tenemos 6 GB de RAM. Tenemos versiones. 128, 256, 512 o 1 TB. Mi recomendación es. Si quieres el teléfono para trabajar en serio. Grabar también. Aprovecha la cámara. Que ya vamos a ese punto. Cómprate la versión de 256 como mínimo. Para que no andes con problemas. De almacenamiento interno a largo plazo. Ya que también. Si usamos las opciones de video. En 4K a 60 fotogramas. Utilizamos el ProRes. Que es un archivo de 12 bits. Que es pesadísimo. Nos vamos a quedar sin almacenamiento rápidamente. Entonces mi recomendación es. 256 GB. Si no vas a usar el teléfono. Como para grabar tanto video. Únicamente aplicaciones básicas. Uno que otro juego. Con la versión base de 128 GB. Estarás más que bien. Ahora si vamos a hablar de la pantalla. Pues tenemos una pantalla de 6 con 1 pulgadas. Tenemos 120 Hz. Adaptables. Que va desde 10 Hz a 120. Dependiendo de la actividad que estés haciendo. Y si se nota la velocidad. De pasar de un iPhone 12 Pro Max. Que tenía. A este iPhone 13 Pro. Yo sé más chiquito y todo. Pero se siente todo más fluido. Y diría que sí. Al menos por eso. Me gustó este cambio. También como sabrán. Tenemos una pantalla. Con muy buenos ángulos de visión. Con un buen brillo máximo. Supera los 1200 nits. Y también un buen brillo mínimo. Ha sido una de las pantallas. Más agradables de ver. En condiciones de baja luz. Ha sido un brillo que no me ha molestado. En lo más mínimo. También el brillo automático. Ha funcionado bastante bien. Los ángulos de visión. Son bastante buenos. Y la representación de color de la pantalla. Es una pantalla más neutra. No es una pantalla. Con los colores muy saturados. Muy excedentes. Por lo que si lo pones. En comparación con la pantalla de un Samsung. Quizás puedes decir. La del Samsung la vea un poco más brillante. Pero aquí tenemos. Una representación de color. Un poco más exacta. Por lo que si quieres editar video. Hacer corrección desde el teléfono. El video que edites aquí. Ese video. Se va a ver bien. En cualquier pantalla. Porque tenemos unos colores neutros. A diferencia que si la pantalla estaría muy saturada. Voy a hacer la corrección. Ahí. La voy a ver bien. Pero en otro teléfono. Que quizás tenga otra configuración de color. Se vaya a ver mal. Considero que es una pantalla bastante buena. Y que cumple para el estándar del día de hoy. Y en cuanto al tamaño. Creo que para las personas que quieran un teléfono compacto. Es el tamaño perfecto. 6 con 1 pulgadas. Está bastante bien. Solamente que tenemos. Aún con la reducción del notch. Es un notch aún bastante grande. Pero bueno está justificado. Pero que si estorba a veces. Como para ver contenido en el teléfono. Pasando al siguiente punto. Hablemos del audio. Tenemos un audio en estéreo. Fuerte. Buena presencia de graves. Buena presencia de brillos. Casi nunca lo he llevado al volumen máximo. Siempre aún a dos palmos de tener el volumen máximo. Ha sido un audio lo suficientemente fuerte y agradable. También está bien ecualizado. Y he tenido una buena experiencia con él. Solamente que ahora en la caja. Ya no tenemos el adaptador. Entonces hay que comprar. Pero afortunadamente en cualquier local. Vas a poder comprar este adaptador. Para tus audífonos con cable. O también poder conectar un micrófono externo. Para esas cosas está bien. Y aquí te dejo una pequeña prueba de sonido. Para que lo escuches por ti mismo. ¿Qué es un dios? La respuesta es algo que los mortales no pueden medir. Tampoco les es permitido intentar. Y bien estamos de vuelta. Llegó un momento de hablar de las cámaras. Y una de las razones por las que me pasé del 12 a esta nueva generación. Primeramente vamos con la teoría. Tenemos un sensor principal de 12 megapíxeles. Apertura focal 1.8. También tenemos un telefoto de 12 megapíxeles. Apertura focal 2.8. Y este nos permite hacer un zoom óptico por 3. Y finalmente un gran angular de 12 megapíxeles. Apertura focal 1.8 de 120 grados. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia que he tenido con la cámara? Pues muy cómoda. He hecho muy buenas fotografías en cualquier situación de luz. Y nótese, en cualquier situación de luz. En anteriores generaciones hacíamos buenas fotografías en situaciones de buena luz. Si verán mis reviews de anteriores de iPhone. Siempre decía que estos equipos hacen muy buenas fotografías en situaciones de buena luz. Aunque algo más cálidas. Pero malas fotografías en situaciones de baja luz. Pero aquí ha cambiado. O sea, tenemos una buena experiencia tanto en buena luz como situaciones de baja luz. Y también, si en anteriores generaciones la fotografía era un poco más cálida. Ahora tenemos un balanza de blancos más neutro. Tenemos una fotografía ya no tan cálida. El balanza de blancos está bastante bien. Y además también con los nuevos modos de fotografía que tenemos. Tenemos el estándar. El contraste intensificado. Que se aparece al look que tenemos en los Google Pixel. También tenemos el modo colorido. Que intensifica más los colores como puede ser Samsung o Xiaomi. Y después tenemos el modo cálido. Muy parecido a las fotografías que teníamos en anteriores generaciones. Y finalmente un modo de colores más fríos. Pero el estándar está bastante bien. Pero tenemos esta posibilidad de elegir entre estos 5 modos de color. Cosa que en el iPhone 12 Pro no tenemos estas opciones. También otra cosa que no tenemos en el iPhone 12. Es el video en modo retrato. Que es el modo cine. Y está bastante bien. También vamos a poder modificar la apertura. Y a pesar de que no fue como lo pintaban. No fue como en los primeros comerciales o videos promocionales. Que nos enseñaba Apple. Pero aún así está bastante bien. Pienso que el look que le da es un poco más natural. Si bien con cualquier teléfono. Teléfonos de 300 dólares. Hacen el video retrato. O también teléfonos de gama alta en Android. También hacen el video retrato. Excepto los Pixel. Pero el look que les dan es un poco más artificial. En este caso nos encontramos un look un poco más natural. No es como un boquete óptico. Como puede ser la cámara. Pero está bastante bien. Y quizás con algunas actualizaciones. Vayan mejorando un poco más esto. Eso sí. El archivo que sale de aquí. Únicamente a 1080 a 30 fotogramas. Y pesa más. Si quieres subir una historia a Instagram. O un video a cualquier otra plataforma. Se va a demorar un poco más a procesar todo este video. No es como que grabas un video y lo subes directamente. Si no. La aplicación se toma un tiempo para procesar el video. Y poderlo subir a diferentes redes sociales. Como también si me siguen en Instagram. Había posteado algunas pruebas del video retrato. Tanto con la cámara frontal. Como con la cámara principal. Y el resultado. Si bien no fue lo que esperaba. Me ha gustado. Después del video en sí. Con la cámara. Está bastante bien. Puedo hacer videos cortos. Sin ningún tipo de problema. Incluso algunas tomas que estarán viendo para este video. Lo he grabado con la cámara del iPhone 13 Pro Max. Que tiene la misma cámara que el iPhone 13 Pro. Y como lo pueden estar viendo. Los resultados son bastante buenos. También podemos grabar video en HDR10. También tenemos el ProRes. Pero son archivos extremadamente pesados. Y al pasarlo a la computadora. También necesitas una computadora potente. Para poder editar todo ese video. Entonces no sé. Hasta que Apple no se decida por ponernos un USB tipo C. Que ya va siendo hora. Que mejore la velocidad de paso. Aunque también tengas una Mac. Se demora. Por el Adrop igualmente se demora. Porque más o menos la velocidad que tenemos aquí. Ya es de un USB 2.0. Y es una velocidad algo baja. Entonces para poder aprovechar. El máximo potencial que tiene esta cámara. Tendríamos que pasarnos a un USB tipo C. Pero de momento. El video así normal. Común y corriente. Me ha gustado. Y es bastante bueno. Y como te he dicho. Hacer fotografías. Me gusta. Y siento que es una cámara muy versátil. No está al nivel de un Pixel 6 Pro. En ciertas situaciones. El Pixel 6 Pro saca mejores fotografías. Pero está atrasito del Pixel 6 Pro. Pero al menos. El resultado de la cámara es constante. Siempre vamos a tener buenas fotografías. Y también la velocidad. Con las que este teléfono toma las fotos. Está bastante bien. El Pixel 6 Pro se demora un poco más. Al hacer todo el procesado. Pero en este caso. Tomar una fotografía. Es de manera inmediata. También la cámara frontal. Me gusta bastante. No tenemos ese look tan chévere. Que nos da los Pixel. Pero aún así. El resultado con la cámara frontal. Es bastante bueno. Y sobre todo. En vídeo. Con la posibilidad de grabar vídeo en 4 cam. A 60 fotogramas. Y el vídeo retrato. También en la cámara frontal. Me ha gustado bastante. Si bien. No tenemos la cámara más top. En fotografía. Si puedo decir. Que tenemos la cámara más top. En cuanto a vídeo. Y en cuanto a conectividad. Este teléfono. Ya se encuentra homologado. En todos los países. Lo homologan directamente. Y también tenemos todo. Tenemos Wi-Fi 6. Tenemos NFC. Tenemos 4G LTE. Tenemos 5G. Para los países en los que está activo. Y tenemos todo. No nos falta nada. Solamente Radio FM. Pero bueno. Ya es mucho pedir. Ahora. Haciendo la reflexión. Llegando al final de este vídeo. La conclusión. ¿Para quién sería este teléfono? Vale más de $1,250 dólares. La versión de 256. ¿Vale gastar este dinero en un teléfono? Si lo quieres únicamente para un uso básico. Y solamente. Ahí tengo un iPhone. Pues si ese es el caso. Cómprate un iPhone 11 Pro. Vas a tener una buena experiencia. Casi la misma experiencia. En las aplicaciones del día a día. Se va a mover con total fluidez. Uno que otro juego casual. Va a estar bien. Y también. Los resultados. En cuanto a fotografía. No se notan tantas las diferencias. En situaciones de buena luz. O en la mayoría de situaciones. Que hacemos fotografía. Pero si valdría la pena. Que te pases a esta nueva generación. Uno. Si el dinero te sobra. Y también. Si quieres comenzar a crear contenido. Este teléfono en vídeo. Es el mejor teléfono al día de hoy. Y si quieres dar ese salto. De pasar de hacer vídeos. De mejor calidad. Y no invertir en una cámara. Esta es una muy buena opción. Pero asegúrate de ir por la versión de 256. O también. Si es que te dedicas a hacer stream. Quieres un teléfono potente para jugar. Y que no se caliente tanto. Esta es una muy buena opción. Porque a diferencia de la anterior generación. Del 12 Pro. Y el 12 Pro Max. Se calentaban más. A este iPhone 13 Pro. Esas serían las únicas razones. Para cambiarte a este nuevo iPhone 13 Pro. Pero después. Si le vas a dar un uso básico. Únicamente te interesa el estatus. Como un iPhone 11 Pro. O el iPhone XR. Vas a estar más que bien. Porque en cuanto a la experiencia. Que tenemos en las aplicaciones. Del día a día. Desde el iPhone XR. Ahora. Se mueven igual de bien. Solamente que aquí. Da la sensación de más fluidez. Por el Pro Motion. Ahora. ¿Por qué me compré este teléfono para mí? Pues. Quería hacer vídeo. Utilizarlo de cámara secundaria. También por un proyecto. Que voy a comenzar después. Necesito dos cámaras. Cámara 1. Y cámara 2. Pero. Lo estoy vendiendo. Porque. Se me hizo muy pequeño para mí. Venía de un 12 Pro Max. Y pasarse 13 Pro. Si bien mejoró la cámara. Mejoró la velocidad de la pantalla. No se calientaba tanto como el otro. Se me hizo muy pequeño. Sobre todo yo que veo bastante películas. Series y todo desde el teléfono. Se me hizo pequeño. Y también pequeño de la mano. Entonces. También la duración de la batería. Está bastante bien. Pero dije. Bueno. No sé. Por 200 dólares más. Voy a verme el 13 Pro Max. Y. Decidí comprarme el 13 Pro Max. Aquí está. Entonces. Ya voy a sacar también la review de este teléfono. Pero. En lo que valió la pena. Haber pagado más. Por el 13 Pro Max. Que por el 13 Pro. Es la duración de la batería. La duración de la batería. Que es una bestia. Para muchas personas. Dos días de uso. Incluso para mí. Dos días de uso. Se puede sacar más de 10 horas de pantalla activa. Tranquilamente. Y también. Con lo bueno que no se calienta. Tenemos muy buenas cámaras. Eso también. La versión de 256. Y también. Que es un teléfono grande. Y perfecto. Para mi mano. Me gustan los teléfonos más grandes. Y bueno para poder consumir contenido multimedia. A diferencia de este que es más chiquito. Pero si tú tienes un iPad. O ves contenido en un televisor. Y quieres el teléfono. Lo más compacto. Como para que no se te avulte tanto. Y también usar el teléfono con una sola mano. Ya que este sí. Es muy complicado usarlo una sola mano. El 13 Pro. Es tu opción. Y los dos tienen prácticamente lo mismo. Lo mismo. Solamente que aquí por el tamaño. Tiene más batería. Y le dura más. Pero la autonomía de este 13 Pro. Es bastante buena. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Ha sido un video largo. Pero he tratado de darte todos los detalles. Que a mí me gustaría. Que me lo hayan dado. Para poder hacer la compra. De un teléfono u otro. Espero que este video te haya sido de ayuda. Y si es así. No olvides suscribirte al canal. Y dejar un buen like. Y también puedes recomendar el canal. A tus amigos. A ver si es que llegamos a un poco más. Ahora sí. Dicho todo esto. Si tienes cualquier duda o inquietud. Igualmente déjamelo saber. En la caja de comentarios. Sin más. Mi nombre es Edison. Y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza. Y el bebé Yoda. Los acompañe. Hasta pronto. Por cierto. Se viene la review. Del iPhone 13 Pro Max. Y comparativa. Entre estos dos teléfonos. ¿Cuál te conviene comprar más a ti? Aunque los que llegaron hasta esta parte. Casi ya tienen la respuesta. Hasta pronto. Hasta pronto.